Esta es la GOS 10,8 VLI Professional, la cizaña universal a batería más rápida para uso profesional. Gracias a su cuchilla poligonal optimizada, esta versátil cizaña universal a batería corta materiales como PVC, moqueta, cuero, tela o corcho hasta un espesor de 11 milímetros. La protección móvil de la cuchilla garantiza una utilización segura al adaptarse fácilmente al espesor del material. Gracias a las 700 revoluciones por minuto en vacío, se adapta perfectamente a materiales blandos y flexibles. Obtendrá un rápido avance en el trabajo y un rendimiento de corte de 200 metros por carga de batería en PVC de 4 milímetros de espesor. Por ahí va usted mismo la GOS 10,8 VLI Professional, la cizaña universal a batería más rápida para uso profesional. Y ahora también en el práctico y exclusivo L-Box. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!